muy buenas a la comunidad de fifa mobile hoy les traigo review de phil fowden extremo izquierdo del mejor equipo de europa si las cosas como son una review que a ver quise traerla porque la verdad es que no he visto fowden por ahí en lo que es review así que probablemente mucha gente lo quiera comprar pero no tengo una referencia no sepa sobre la carta entonces aquí aprovechando que habrá muchas gracias habrán por prestar la cuenta lo tenía su full manchester city así que aprovechamos de hacerle vídeo aquí tenemos 4 de pierna mala resistencia bien bastante bien la resistencia 4 de filigranas 179 en ritmo 163 en tiros 159 en pases 182 en regates imagínense lo que se mueve esa carta 96 en físico si el físico se nota y se nota bastante la verdad tenemos por acá 169 en aceleración es que lo que cuando la recibe cuando la recibe viejo sale hecho una bala la verdad que sale hecho una bala claro le falta velocidad sprint entonces de a poco empieza a bajar a bajar esa carrera con la que empezó a full la verdad pero cuando acelera es tremendo tenemos 155 potencia de tiro 146 finalización 148 tiro lejano 156 visión control de balón 177 regate 149 agilidad 154 reacciones 141 tenemos fuerza que también siempre importa pero bajo 87 lo tenemos con control de balón al 19 y nada tenemos aquí manchester city premier league inglaterra al revienta récords y nos faltaba esto viejo alto en ataque alto en defensa en alto en defensa en lo extremo no se nota la verdad yo nunca nunca he visto que se note el alto defensa viene con ruleta rasgos de estilo tirador de falta lejanas creador de juego ahora sí ahora sí y dicho todo esto vamos al vídeo y comenzamos por acá tiro falso de phil fowden y el bombazo tiro falso de phil fowden ahí el bombazo aprovechando que tiene bastante lo que es tiro lejano ahí entonces patear ahí de entrada del área es un recurso muy bueno con esta carta ojo es un recurso muy bueno con esta carta otro recurso que es muy bueno con la carta es el tacón a tacón al tener tanta aceleración lo que sale corriendo después del tacón la verdad es que es tremendo entonces ahí ojo también hay muy bien muy bien en eso la carta ojo acá bien los movimientos de la carta son tremendos es que tiene mucha agilidad mucho regate en eso creo que la carta fue a los movimientos en corto que hace los giros todo lo hace muy rápido entonces de las mejores ahí en eso y las características que más me gustaron de la carta creo que que es eso así que bien en eso el fowden ojo no vamos a ver sólo goles vamos a jugar y todo ojo como acá como acá que la verdad es que un doble tiro falso que ya salió muy bien pintaba para un golazo ahí el defensor nos jodió todo pintaba para un golazo era perfilarse y patear pero bueno 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 así esto así esto cuando el fifa te arruina y te arruina vamos acá el tiro falso el tiro falso lo hacen muy bien muy muy bien de las mejores cartas que hace el tiro falso el falso este de phil fowden la verdad me gustó mucho me gustó mucho eso así que lo ocupe bastante en lo que es el tiro falso ojo acá un tirito ahí nos perfilaba mal perfilados perdón no alcanzamos a perfilar pero seguía la jugada seguía la jugada fowden siempre se colocaba y para jugar en corto siempre o sea los cornes de arriba como los de abajo siempre lo mismo así que no era difícil buscarlo para hacer un par de jugaditas como esta que salió bastante bien se regateó bastante bien 23 jugadores ahí así que bien es que como dije la carta a la hora de regatear es muy buena la verdad es muy muy buena moca picando el espacio siempre ojo eso también siempre picando el espacio ese alto en defensa la verdad que yo no en los extremos lo alto en defensa para mí no no sé yo nunca lo veo no no cuenta la verdad no cuenta yo no nunca he visto que se nota claro en un md en un mi claro que se nota claro que se nota pero en extremos la verdad es que no acá picando bien al espacio el pase bastante largo pero mira ahí mete ahí la recupera y recupera y recupera y el pase había sido un poquito largo poquito fuerte entonces bien ahí bien ahí recuperando la cosa hay que cosas mal tiro tiene bastante buen tiro la verdad es que también me ha gustado mucho mucho el tiro de la carta en el 1 a 1 en el 1 a 1 la verdad es que es un dolor de huevo defenderte esta carta por la aceleración que tiene por la celda si no lo anticipaste tienes que esperarlo tienes que esperarlo porque si te lanzas te hace un tacón o te saca la marca olvídalo olvídalo alcanzarlo con esa aceleración que tiene es muy difícil entonces a la hora del 1 a 1 ahí bien la carta va bastante bien el tema del físico si se nota se nota mucho el físico mucho mucho mira acá la contra donde partía fauden el carrerón aquí el carrerón aprovechando la velocidad de la carta se supone que el tacón era para abajo salió para arriba pero bueno mi rival la manquio ahí intentó sacar el arquero no sé qué hizo aprovechamos pero como decía el tema del físico si se nota se nota mucho el físico la verdad entonces ahí ojo hay que tener cuidado que si tienes la marca muy pegada a lo más probable es que te la saquen fácil más probable que te la roben fácil hay una asistencia de fauden jugadita de fauden entonces se nota se nota el tema del físico y de la carta el posicionamiento como dije muy bien en ningún momento vi que se notara lo que es el el alto en defensa está siempre bien posicionado siempre picando el espacio entonces lo veo bien en eso el tiro falso como dije es tremendo hace un tiro falso muy bueno entonces en eso también la carta bastante bien en general la carta es muy completa no está al nivel de ronaldiño de vinicius del embapé utotti no 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 está ese nivel no es una carta tan top a pesar de que tiene el grl como ellos no es una carta a ese nivel la verdad pero si es una carta muy buena muy buena que a mí por lo menos me gustó la carta pero claro luego ves que está ronaldiño un precio accesible vinicius a un precio accesible lo colocas en la balanza y decir bueno fauden muchas gracias pero no pero no ahora sí por fanatismo por tu full city por tu full inglaterra no sé lo que sea si te lo recomiendo es muy buena carta en la posición es muy muy buena carta ojo acá el carrerón aquí mira es que lo que acelera la carta lo que dije la diferencia que saca a la hora de acelerar es muy buena claro después se empieza a notar la falta de velocidad pero con lo que te saca a la hora de acelerar cuando la recibe es suficiente yo creo para llevarte al central fácil fácil ahí en la carrera entonces nada como dije la carta me gustó pero hay mejores cartas de vinicius está ronaldiño uy va a salir leado también uy se le va a estar muy chetado yo creo yo creo que se le va a estar muy muy chetado así que hay bastantes cartas en la posición pero una carta interesante que no más probable varios querían tener una referencia para ver si lo compraba no lo compraban a 100 millones aproximadamente así que ahí ya es decisión de cada uno yo cumplo con traer la carta se me dio la oportunidad dije bueno allá vamos allá vamos así que nada este del último clip ya si es que no es el último es del último clip así que nada pasemos a la parte final a ver antes de despedirme en el directo de hoy veremos el tema del sorteo de los 30 pases estelares ya hoy sacar el tweet y con la fecha los requisitos para que participen en ese sorteo de 30 bases estelares que 10 serán vía twitter los otros 20 serán en el directo del día que se va a mencionar en ese tweet entonces a ver tampoco va a ser todo por sorteo también pienso sacar unos pocos viendo sus alineaciones cómo van en el pase para también que gane gente que él también lo necesite a ver entonces ahí haremos un equilibrio y para el tema de los 30 pases que vamos a sortear así que nada hoy día una hora y media dos horas después del reset estarán estaremos directos viendo eso así que nada para que estén atentos ahí atentos ojo ahí por si le interesa participar así que nada me despido cuídense que estén bien nos estamos viendo en un próximo vídeo chau